Hola que tal de nuevo amigos de Andesys Bienvenidos a vuestro canal favorito En esta ocasión venimos con un tutorial Especialmente dedicado para usuarios Más inexpertos A usuarios que Podéis haber metido la pata Por ejemplo, instalar una APK Que no sea muy compatible con vuestro terminal Android y que os haga el tonto Nos responda, no podéis ni siquiera Desinstalarlo y estéis un poco amargados Bien, para ello, en versiones De Android Jelly Bean en adelante Android incorporó el modo seguro ¿Cómo se hace el modo seguro? Pues simplemente clicamos el botón de Power Hasta que nos salga El letrerito De apagar o reiniciar Y ahora simplemente vamos a tener que clicar Mantener clicado sobre la pantalla Donde pone el botón apagar Mantenemos así presionado y ya nos sale Este letrerito donde pone reiniciar en modo seguro Le damos a aceptar Y nuestro terminal se va a apagar Y se va a reiniciar en modo seguro El modo seguro en Android Al igual que en Windows o en cualquier sistema operativo Es un modo en el que el terminal Se reinicia simplemente Con las aplicaciones necesarias Mínimas y necesarias Para que el sistema operativo Se ejecute como es debido Esto nos va a servir Por ejemplo, como os digo Para entrar en la opción aplicaciones Y desinstalar una aplicación Que nos está dando la lata Que nos está dejando el terminal hecho polvo Que no nos responde Que se nos queda tirado Cualquier cosa así Simplemente vamos a ir A aplicaciones Y desde aquí lo vamos a poder Eliminar Ya que simplemente cargue el sistema operativo A pelo Con los servicios justitos Para que podamos trabajar en él Y hacer un mantenimiento del mismo ¿Vale? Como veis Ya se está iniciando el terminal Y ahora simplemente Lo vamos a desbloquear Voy a poner en mi código PIN Perdonad un momento Ya lo he puesto Ahora simplemente se inicia Por aquí debería poner Aquí abajo Lo veis Lo pongo así para que lo veáis ¿Veis como aquí abajo pone Modo seguro? Pues ahora simplemente está Modo seguro Veis que seguimos recibiendo Notificaciones y todo Y ahora sería la hora De ir a nuestros ajustes ¿Vale? Y irnos a donde tengamos La opción de aplicaciones Y desde aquí Desinstalar esa aplicación Que nos está dando la lata Y por ejemplo El terminal no nos respondía Y no nos dejaba Ni siquiera los ajustes Para desinstalarla O también nos sirve Para cuando creemos Que tenemos algún virus Alguna aplicación Que se nos ha anclado Al sistema Y no nos deja Desinstalarla Pues simplemente Venimos aquí En modo seguro Y ya podemos gestionar Cualquier aplicación Por ejemplo Yo quiero desinstalar esta Simplemente me voy aquí Le doy a desinstalar Acentar Y como veis Todo lo hace más rápido Ya que simplemente Ha cargado el sistema necesario Para que nuestro Android Pueda trabajar Con unos mínimos recursos Todo lo que queráis Simplemente desde aquí Lo vais a poder borrar Por ejemplo Imaginaos que habéis Instalado un launcher Que lo habéis seleccionado Por defecto Y ese launcher No es compatible Con vuestro terminal O funciona muy mal ¿Qué pasa? Que cuando iniciáis el terminal Se carga ese launcher Por defecto Y a lo mejor No nos deja hacer nada Porque la aplicación No va Se queda el terminal Que no funciona el tactico Ni nada Porque la aplicación Está pillada Pues en ese caso Apretamos el botón HOP Lo tenemos presionado Y después Apretando el botón En el botón power Lo tenemos presionado Hasta que salgan Los dos botoncitos De apagar o reiniciar Y después Mantenemos presionado El botón de apagar Para entrar en el modo seguro Android Y para salir del modo seguro Simplemente Haremos lo mismo Vamos a apagar el terminal Y ahora nos encenderíamos Ya de manera normal Simplemente clicando En el botón home O sea En el botón power Perdón Ya lo encenderíamos De manera normal Lo dicho Esto nos va a servir Tanto para desinstalar Aplicaciones Que nos están dando la lata Que no podemos Que nos dejan El terminal chunco Que no nos deja accesible Simplemente con este truco Vamos a poder desinstalar Esa aplicación Que nos está haciendo el tonto Para que el terminal Vuelva a ser funcional O si creemos Que tenemos algún virus Que hemos instalado Alguna aplicación Que nos de confianza Y nos tenemos sospecha De que el terminal Va bastante mal Desde entonces Y no nos deja Desinstalar esa aplicación Por lo que sea Porque le damos a desinstalar Y no se desinstalar Pues si entramos aquí En el modo seguro Y nos vamos a aplicaciones La vamos a poder desinstalar Con total normalidad Y no se desinstalar Y no se desinstalar